Desde las seis de la mañana, fibra en las mañanas. No, 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 que simplemente se llamaban las olimpiadas y no solamente olimpiadas, como ustedes dijeron. Pero bueno, chévere entregar. Bueno. Marge, a mí me pone feliz. ¿Se nota? Sí. ¿Aló? 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 Gracias. ¿Max Milford, por favor? Claro. Toñito. ¿Qué ha habido? Qué temprano, ¿no? Sí, nos gusta siempre llamar a la misma hora. Ah, pues perfecto. Sí, sí, sí. Después de años, yo acabo de caer en cuenta. Qué raro. Qué raro. ¿Maxito tiene investigación? David, claro. Siempre hay una investigación a la mano. Me recuerda el tema del día para que mi Bademecum Digital... Hoy, Maxito, estamos buscando que nos recomienden páginas, canales de YouTube. Ah. Que nos recomienden cositas por Instagram. Ah, que recomiende lo que yo quiera. Sí. Bueno, ¿será restaurantes y películas y todo eso? No, yo creo que más por el lado digital. Ah, bueno. Digital. Ah, toca entonces. Lado digital. Métale Instagram. Métale el pajarito de Twitter. Pajarito de Twitter. Métale Pinterest. Métale Instagram. Eso. Pinterest. Ahí está, ahí está. Ahí está. Punto MaxMilford.com. ¿Qué más? Métale... Métale apps. Recomendale... Apps. Apps. No, pero apps no la película, sino app. App. Ah. Consejitos. Delete. Delete. App. Aquí está, sí, sí. Recomendaciones para el correcto uso del internet y las redes sociales. Uy, guapo. Ale. Profesional. Qué educativo. Título de documento de colegio, sí. Abra el documento. Recomendaciones para el correcto uso del internet y las redes sociales. Ale. Un extra. Un extra. Extra, extra. Yo no estoy rabón. David, palabras en mi boca. Y ya. Si alguien está rabón, o sea, con las nalgas grandes, también se le dice rabón, ¿cierto? Sí, claro que sí. Me debe ser rabón. Claro, sí, sí. Pero te digo, ni por un lado ni por el otro rabón. Nada, nada. Recomendaciones para el correcto uso del internet y las redes sociales. Ojo con estas recomendaciones. Antes de compartir noticias con titulares impresionantes, asegúrese de que la fuente sea confiable y absténgase si la página es de escandalito.com, buyaloca.com o soy políticoberraco.grr. Eso es eso. Asegúrese de que no sea de esas tres fuentes principales o algo raro así. Es una mala señal. Algo raro así. Es una mala señal. Mala señal. Sobre todo si es de políticoberraco.grr. Esa es. Políticoberraco. Es muy poco confiable. Muy poco confiable. Sí, sí. Ahora sí, si ven, son muy serias esas recomendaciones. Muy serias. Para que vayan tomando apuntes. Recomendaciones para el correcto uso del internet y las redes sociales. Top número 10. ¡Alef! Asegúrese y prepárese mentalmente cuántos capítulos va a haber de su serie favorita en Netflix. Si no lo tiene presente y su personalidad es débil, terminará postrado en un ciclo sin fin, acobijado, empatando capítulo tras capítulo hasta el final de temporada. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Dios mío. Miércoles. Miércoles. A menos que le salga el letrerito de ¿Estás ahí? Ah, sí, sí, sí. Estás ahí. Sí estoy, claro que sí estoy. ¡Qué bobo, Netflix! Trin. Y queda ahí viviendo sus mejores años. ¡Qué bobo, Netflix! Sus mejores años. Sí, sí. Recomendaciones para el correcto uso del internet y las redes sociales. ¡Alex! Top número 9. Si está a punto de publicar una foto sin camisa, asegúrese de que de fondo se vea el mar o una piscina. Sí. El resto, absténgase. Es verdad. Con mayúscula. Absténgase. O un río o un charco. Sí, sí, sí. O sea, algo que uno diga, algo que justifique su pelada. El desierto del Sahara, vale también si tiene la camisa en la cabeza. Pero si el fondo es su cuarto, un baño. No. No hay, eso sí. Dejen que la gente sea feliz, por Dios. Si uno quiere salir sin camisa, en bikini, como quiera salir, pues dejen que la gente elija lo que quiere. Es más, he mandado 10 mociones a Instagram para que también prohíba los pezones masculinos. O sea, nos quitan los femeninos, pero nos dejan la tetilla, que es una cicatriz seca y muerta. Gracias a María T. que nos aclaró esta semana. Ay, a ver María, no, no, no. Es muy injusto. Muy injusto. Yo tengo una duda que ayer me hicieron las consultas y yo no había reflexionado. ¿Toño sale pelando piel en su foto de perfil de Twitter? Sí. Ah, pero no, 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 no. ¿Quién me ha fijado? Yo le he dado la cara. Sí. Pero ahorita pueden salir los hombros descubiertos de Toño, pues está bien, pero la tetilla no, la tetilla ya no, ya no. Claro, como dije, a no ser que haya agüita detrás, agüita. Recomendaciones para el uso correcto del internet y las redes sociales. ¡Ale! ¡Ale! Número ocho. Uy, Dios mío. Revise los mensajes ocultos en Facebook que entran a la bandeja de entrada que se llama solicitud de mensajes. Oiga, qué útil. Quizás le haya entrado uno de la que le gusta o, más importante, de la oferta laboral que tanto sueña. Yo me he dado cuenta de eso a los meses y yo digo, ay, sí, total. ¿Qué es eso? ¿Pero oferta laboral por Facebook? No creo. A mí me han escrito, oye María T, te quiero regalar esto, y yo, tres meses después digo, ay, ¿todavía se puede? Nadie sabe quién es. Sí, sí, sí. ¿Usted es el ingeniero químico que tanto estamos buscando en Colombia para trabajar en Holanda? Y el mensaje de 1997. Sí, yo no sabía que eso existía y también en Instagram los solicitudes de mensaje también. Me di cuenta. Oiga, este topo está muy serio. Gracias. Muy serio, pero muy útil. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Está muy serio, muy serio. Podemos continuar a ver si sale alguna payasada. Top número 7. ¿Recomendaciones para el correcto uso del interredio y las redes sociales? ¡Alex! ¡Alex! Agradezcale a la vida con una velita en su casa. Eso de los párrafos de agradecimiento con 850 mil palabras, la verdad, sus amigos solo leen las primeras tres, que dicen le siento bendecido. Pero Max, pero la velita puede incendiar su casa, ¿no? No, no, pero con usted adentro, ¿no? Pone una vela y le agradece a la vida. Gracias a la vida porque el espíritu me ha encontrado. Ah, claro, y después apaga la vela. Sí, sí, sí. Pero 850 mil palabras en el estado de Facebook agradeciéndole a la vida, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Uy, todo el mío me arranca Max, que es la oración que usted dice y termina diciendo, si no le das amén y no lo compartes, es porque no estás con Dios. Sí. A mí me parece que si la frase está sin esa parte final, pues cada uno puede poner en sus redes sociales lo que se les dé la gana. Es verdad, es verdad, cada uno puede poner fotos en pelota, tetillas masculinas, párrafos de ochocientas mil palabras. Lo bueno es que pues acepte las recomendaciones. Sí, es bueno. Para que no quede como mal. Es verdad. Consiguió trabajo y se despachó. No, 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 no. Que no se note que no tenía trabajo hace cinco años. Solo la veladora, la velita en su casa es la única que merece tener su confidencia. Su confidencia. Recomendaciones para el correcto. Deberían tener redes sociales, entonces. Si les molesta que la gente sea gente, entonces no tengan redes sociales. Es que a veces, Toño, la verdad, resulta molesto que la gente sea gente. Mire, mire opiniones en Twitter y gente por ahí escupiendo y cortándose las uñas en colectivo. Es gente siendo gente, Toño. Así somos. Mariate está tan preocupada que voy a arrojar. Mariate está tan callada que va a revisar las redes sociales de Mariate. Sí. ¿Qué pasa? No. Sí, sí, sí. Está muy callada. Apenas cuando Max habla ya abre los ojos. Está ceguado esto. Ay. Sí, sí, sí. Toño, pero la gente siendo gente, mire cómo tenemos este planeta. Mire cómo lo tenemos. Mi Facebook es privado. No, mentira. Entren, entren. Ahí hace Max con este top mirando el Facebook de Mariate. No, hace rato no se pone. Mariate, ellos no somos amiguis en Facebook. A ver, busquemos a Mariate. Sí, somos amiguis, Max. En Facebook. Uy, qué triste, Max negando a Mariate. No, en Instagram y en Twitter, pero en Face. En Face, en el Face también. Sí, vamos. Voy a buscar en Face. Sí. Recomendaciones para el correcto uso de Internet y las redes sociales. Ale. Top número 6. Estar activo en redes los viernes y sábados de 8 a 3 de la mañana. Deja ver entre tus seguidores la vida solitaria, desprogramada y un poco lúcer que estás llevando. Un poco lúcer. Déjelo a Mariate. Déjelo a Mariate. Un poco lúcer. Eso es lo que es triste. ¿Yo? Sí, te voy a ir a ti. Bueno, este viernes vas a ir al concierto de Arjona. No vas a poder escribir nada en tu Facebook. No, vean que yo no hace rato no subo nada. Desde 6 de la mañana a 10 de la mañana. Buena música. Buena vibra. Buena vibra. Gracias.